Calló agosto, lágrimas por ti soltó Te despediste para nunca regresar Tú seguiste, te atreviste a despertar El fuego que poco a poco te quemó Sufre y anhela mis besos de piel cayena Cuando a ella quieras volver a tocar El cacique se levanta Trae a mí tu corazón Silenciosa fue la noche Quémate aquel león Crece lento, me has golpeado cual obús Si me miras fluyen colores de ayer No imaginas lo que pude contener Llega el tiempo de que enciendas otra luz Sufre y anhela mis besos de hierbabuena Cuando a ella quieras volver a tocar El cacique se levanta Trae a mí tu corazón Silenciosa fue la noche Quémate aquel león Confieso aquí Hoy frente a ti Confieso aquí Yo soy de ti Confieso aquí Hoy frente a ti Confieso aquí El cacique se levanta El cacique se levanta Trae a mí tu corazón Silenciosa fue la noche Quémate aquel león El cacique se levanta Que el cacique se levanta Que el cacique se levanta Trae a mí tu corazón Silenciosa fue la noche Quémate aquel león El cacique se levanta El cacique se levanta El cacique se levanta Que 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 el cacique se levanta Gracias.